Aunque se levante mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me atropeo de lo que a mí me pertenece Y lo que me ha citado, que no te pongo un veraz complejo Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios me ha dicho en mente Hoy me atropeo de lo que a mí me pertenece Y lo que me ha citado, que no te pongo un veraz complejo Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios me ha dicho en mente Él me hizo como heredera juntamente con él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy me atropeo de lo que a mí me pertenece Y hoy me atropeo de lo que a mí me pertenece Lo que me atropeo de lo que a mí me pertenece Lo que me atropeo de lo que a mí me pertenece ¡Abre bajo! ¡Abre bajo! ¡Abre bajo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Abre bajo! ¡Abre bajo! ¡Lo respiro! ¡Lo respiro! ¡Abre lo de lo que a ti me pertenece! ¡Por lo que eres mi lado, que no me volverás con crecer! ¡Abre bajo! ¡Me hizo su hija! ¡Y con los hijos de Dios, nadie se mete! ¡Abre lo de lo que a ti me pertenece! ¡Y lo que eres mi lado, que no me volverás con crecer! ¡Es con los hijos de Dios, nadie se mete! ¡Yo te abrigo conmigo a mí! ¡Yo te abrigo con mi salud! ¡Yo te abrigo con los besos de los cielos! ¡Abre bajo! ¡Abre bajo! ¡Yo te abrigo con tu monstruos! ¡Abre bajo! ¡Lo respiro! ¡Abre bajo! ¡Abre bajo! ¡Lo respiro! ¡Lo respiro! ¡Lo respiro! ¡Lo respiro! ¡Gracias!